¡Suscríbete al canal! Hay que mojarse, ¿no? A ver, a mí me gusta más Yuri A mí me gusta más Natsuki ¡Oh! Civil War Bueno, vale, tiramos una moneda A ver, yo ya he dicho que íbamos a por Yuri desde el principio Pero Natsuki ha ganado muchos puntos con su poema ¿Su poema de decir Los águilas vuelen? Y las personas tratan ¡Ah! Tratan, intentan Había pensado en Tratan de... Yo te trato bien Como un perrillo Hay que elegir algo Mi voto va para Yuri, ahí lo dejo El mío para Natsuki Pues... ¿Dónde hay una moneda, tío? A ver Esto es lo que pasa cuando tienes... Esto es lo que pasa cuando Yotaru Kizuke... Además se ha puesto más tetas, tío ¿Qué ha hecho la otra? Aparte de insultarnos Yuri Pero, tío, que Natsuki seguro que es poderosa, tío En la cama Es menor de edad Bueno, nosotros también Lo estamos haciendo con vistas al futuro, ¿no? Al presente Yo voto a Yuri Porque básicamente hemos ido con ella A mí Natsuki, tío ¿Seguro? Vale Carita de Cervantes ¿Eso no es una moneda esa con dos caras? No, tío El 10, ¿quién es? Elige Yuri ¿El 10 es Yuri? ¿El 10 es la del pelo morado, no? Sí Uy, la madre de Dios Con vuelta Yuri El 10, hemos dicho, ¿no? Sí, sí, sí ¡No! ¡Mierda! ¡Yes! A por la emo No, 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 no ¿Qué haces? ¿Qué haces? Natsuki Natsuki Ay, mira, mira Se ha hecho el silencio La acabamos de cagar muchísimo Ha sido tu culpa Tienes razón en que me gustó tu poema ¿Ves? Espera Mira la musiquilla de Country ¡Yes! She's in a loving world A la bomba pica Voy a dar Una hostia por cara dura Tío, iba a cantar rollo Country Pero no me has dejado ¿Eso estaba haciendo yo cantar? ¿Vas a cantar rollo Country? He empezado a cantar Oh, mira Country Empezado She's in a loving world Pero no me has dejado terminar She's in a loving world ¿Ya? 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 Da igual Hala de tú Ya me has ofendido Nunca me dejas cantar No me dejas No me dejas expresar mi arte Habla, Yotaro Kisuke Eso no te justifica Para ser tan grosera, Natsuki No deberías empezar una pelea Solo porque alguien Tiene una opinión diferente Qué bien hemos elegido, joder Eso es lo que pasó Pelirroja Eso no es para nada Lo que pasó Yo ni siquiera Se tomo mi poema en serio Yo te he visto empezar a ti Lo entiendo Yuri Eres una escritora talentosa De verdad No es un secreto El que estuviera impresionado Bueno, eso es Pero Aquí está el problema No importa Cuán simple O cuán refinado Sea el estilo de alguien Ellos siguen poniendo Sentimientos en su trabajo Y se convierte En algo realmente Pero Si fueses un profesor De poesía Diciéndole esto A estas tías Vamos Se pirran por ti todas Sí, acabaría en la puta cárcel No porque es un profesor Y no va a hacer nada Bueno Dale Eso es lo que tú dices Pero eso es que Natsuki se sintió insultada Cuando dijiste que su poema Era lindo Entiendo Entiendo No noté que yo estaba siendo Un poco gilipollas Susumimasen Lo siento Pero Natsuki Tú lo llevaste muy lejos Ahora las dos Agacha Y rezar diez abemarias Efectivamente De rodillas Yuri tiene buenas intenciones Y si tú solo te le hubieras dicho Como te sentías Entonces eso no hubiera Ni pasado en primer lugar Eso es exactamente lo que hice Fue ella quien Bueno, bueno, bueno La jefa Lo llevó a la jefa Natsuki, creo que eso ya es suficiente Ambas dijeron algunas cosas Que no sentían realmente Y Yuri se disculpó ¿No crees que tú también deberías? Natsuki cerró los puños Al final nadie se ha puesto de su lado Está atrapada Siendo a estas alturas insolente Solo porque no puede manejar la presión Terminó sintiéndose mal por ella A veces cuando estoy sufriendo Dar un paseo me ayuda a aclarar mi mente Sayori, ella no necesita ¿Sabes qué? Me voy a dar una puta vuelta Así no les tengo que ver la puta cara a todos Sin advertencia Natsuki arrebata Del escritorio su poema Y sale corriendo En su camino hacia la puerta Ella hace una bola Con la hoja de su poema Y lo tira en el cesto de la basura Oh Natsuki Ella realmente no tenía que hacer eso Sí, vamos a empezar a hacer esto Porque entonces voy a leer yo a todas las chicas No pasa nada Tú te encargas de monita No, pibe, dale La mona Dale, pibe Yuri tiene un mentón hundido en sus manos Mientras mira hacia su escritorio Cautelosamente me aproximo a ella Y me siento en una silla adyacente Sí, sí, ya hemos elegido Ay ¿Todo bien, Yuri? Estoy tan avergonzada No puedo creer que actúe de esa manera Probablemente no me odias Hoy, por favor No, Yuri ¿Cómo podría alguien no enojarse Tras ser tratado así? Lo manejaste tan bien como cualquier otro Lo hubiese hecho Mi opinión sobre ti no ha cambiado Bueno Muy bien te creo Porque, ¿por qué me ibas a mentir tú, desconocido? Se ha puesto un push-up, acuérdate La tía del push-up Estoy agradecida de que ya fué a espalda de este club Y de mis amigas No es nada Una cosa más Eso que dijo Natsuki del push-up Yo nunca haría nada tan bochornoso Las tengo así Simplemente mis padres me han pagado la operación ¿What? ¿Qué dijo Natsuki? ¿Cómo quiere que lo repita en voz alta, eh? Bueno, olvida eso Voy a preparar algo de té Ah, muy bien Haz para más de una persona, ¿de acuerdo? Yo también quiero tu té Sí Esta la es tu, amigo No, no, a ti se te da muy bien, tío No puedo, no puedo rivalizar contigo No puedo hacer a todas las tías Puedes Muy bien, atención Es casi la hora de que nos retiremos ¿Cómo se sintieron por compartir sus poemas, eh? De una que se sintió como el orto ¡Fue muy divertido! Bueno, yo le fui divertido ¡Estaba bien! Bueno, en su mayoría ¡He muerto! ¡Para joderos! Es maravilloso que saquen los cuatro acentos seguidos Pero si se había ido corriendo ¿Qué hace aquí otra vez? ¿Qué de ti, Yotaro Kizuke? Sí Diría lo mismo ¿Por qué que sabes que hablas así con la mano? Porque soy un Jedi ¿Por qué es el señor Mujón? Es el señor Mujón, tío ¡Hoy-hoy! Oh Algo genial A ver hablar de ello con todas Increíble En este caso Haremos algo Lo mismo por la mañana Y quizás aprendieron algo De sus amigos también Así que sus poemas Terminarán siendo mejores Mmm Mmm Pienso para mí Pienso para mí Aprendí un poco más Sobre qué tipos de poemas Le gustan a cada quien Con algo de suerte Eso significa que al menos Puedo tratar de hacer un mejor trabajo Impresionando a quienes quieran impresionar Nice Asiento con renovada determinación Determinación Yotaro Kizuke ¿Listo para ir a casa ya? Claro Vámonos, nena Jeje Sayori me sonríe Realmente ha sido un largo tiempo Desde que Sayori y yo Hemos pasado tiempo Tanto tiempo juntos Tampoco puedo decir realmente Que no estoy disfrutando Que no lo está disfrutando ¿Me está gustando, picaruelo pajarón? Me estoy gustando a mí mismo Sayori Sobre lo que pasó Anoche Iba muy borracho Y Deberíamos olvidarlo Mira No creo que debamos seguir viéndonos ¿Qué quieres decir? ¿Cómo? Ya sabes Entre Yuri y Natsuki Ese tipo de cosas Pasan a menudo No, 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 no No Esa es la primera vez Has llegado a ese puto club A destruir la estabilidad Nunca había visto sus estrógenos tan grandes Tío Están tan disparados Es que los penes solo traen problemas, tío Sí, tío Putas amazonas Lo sabían Lo sabían desde el principio Solamente salían de su puta isla Muerte Por Kiki Eso es Mujerador ha decidido Muerte por Kiki Matar hombres ¿Cómo se llama? ¿El alien? Eh... ¿Kik? Y Kirk Por ser el hombre más atractivo Será Hará el amor con las mujeres más bellas Las mujeres más bellas de Amazonia Luego con las mujeres más grandes de Amazonia De Amazonia Y luego con las mujeres más grandes de Amazonia Y otra vez con las mujeres Ay, me encanta Kirk, tío Son personas maravillosas Tú no las odias, ¿verdad? ¿Verdad, Yotaru? Yotaro No, no Yotaro No, no No las odio Solo quería que tu opinión Eso es todo Puedo ver que ellas hicieron buenas amigas contigo Yotaro Ojo, ojo ¿Sabes? Ojo Es agradable que esté pasando tiempo contigo en el club Pero creo que verte junto al resto Es lo que me hace más feliz Tengo un rollo Boyer Muy, muy chacho Y creo que a todas las agradas también Eso Jeje Cada día va a ser tan divertido Vamos a hacer El mejor club de literatura de todo el Japón Parece como si Sayori aún no estuviera enterada Del tipo de situación en la que estoy Seguro que ser amigo de todas es agradable Pero realmente Hay que detener ¡Ho, ho, 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 ho! ¡Ho! Este tío no puede tener la bragueta Su vida, tío ¡Ho, ho, ho!